en este tema. Segundo, yo creo que sí es conveniente y pertinente que sea ese análisis, porque todo esto inicia después de ese proceso en el cual se toma la decisión de la decisión de comiso. Y de ahí empieza el problema. Posteriormente, no soy abogado, ya casi lo soy, posteriormente he escuchado y he hablado con quienes han estado muy directamente involucrados, algunas palabras, están involucrados en todo este proceso y ha habido fallos en el proceso en diferentes momentos. Pero sí también quiero comentar que desde mi punto de vista, la atención que ha sido a este caso por parte de la actual administración ha estado bien. Qué bueno que tú estés.